Todas las familias, todas las personas en nuestra ciudad estamos preocupados por la seguridad ciudadana. Por eso es que fortalecemos a la policía boliviana, para que la policía boliviana haga el trabajo de la seguridad ciudadana y la policía municipal esté dentro del trabajo de sus estrictas competencias. Hoy nosotros hacemos una inversión que está en el marco de los 2.376.243 bolivianos y eso está dividido en 10 vehículos que ustedes pueden ver, Toyota, que son vagonetas, cuatro puertas y listas para colaborar en la prestación del servicio de la seguridad ciudadana en las EPIs, Los Chapacos, Lourdes, Morros Blancos, Motoméndez y Senac. Como también estamos haciendo entrega de equipos de computación que ustedes pueden ver aquí y también la seguridad para los Cádiz. Todos los equipos de computación tienen un costo de 77.760 bolivianos y la entrega de reimplementación y mantenimiento del Cádiz, que tiene un costo de 315.800 bolivianos. Cada uno de estos vehículos, de dos en dos, van a las EPIs, tal y como se ha quedado en el Consejo de Seguridad Ciudadana, son 10 vagonetas nuevas que estamos entregándole a la policía y señor comandante, le pedimos a usted y por intermedio suyo al Comando Departamental de la Policía Boliviana y al Comando Nacional que estos vehículos sean cuidados, sean protegidos y tengan un uso en servicio a los ciudadanos, en servicio a los más débiles, en servicio a los más pobres. A nombre de mi Coronel Edson Antonio Claure Mora, Comandante Departamental de la Policía en Tarija, tengo la satisfacción, tengo el honor de poder recibir estos vehículos y este equipamiento, los cuales estamos seguros, como Policía Boliviana, asentada acá en este departamento, que van a servir para poder mejorar el servicio que nosotros como policías debemos a nuestra población. Y tenga la certeza, todos los presentes, en especial el señor alcalde, de que estos vehículos van a contribuir de gran manera a mejorar el servicio que actualmente brinda la Policía Boliviana en este departamento. Gracias por ver el video.